Tenemos compañero, compañera, un buen fin de semana en perspectiva. Continúan las prácticas de nuestro glorioso ejército de Nicaragua que conmemora el 2 de septiembre, 40 años de amor, de dedicación y entrega al pueblo siendo ellos, todos y cada uno, gente del pueblo, gente humilde, de gente que viene del pueblo y que sirve al pueblo hermanos y hermanas integrados a nuestro glorioso ejército de Nicaragua. Acto central de 40 aniversario en la Plaza de la Revolución con la presencia de nuestro comandante Daniel, las autoridades máximas del ejército, comandante en general del ejército de Nicaragua, general Julio César Aviles Castillo. En ese acto se ascenderá en grados militares a más de 270 compañeros, entre ellos un grupo de compañeras mujeres a quienes el ejército de Nicaragua, todos nosotros reconocemos su gran esfuerzo, porque tienen que distribuir su tiempo entre el deber de servir a la patria como miembros del ejército, la familia, el hogar, los hijos. El Ministerio de Salud recibe brigadas médicas esta semana de distintos países. Agradecemos a los movimientos, sobre todo religiosos, iglesias, que nos acompañan en fortalecimiento de la salud y la vida en nuestra Nicaragua a través del Ministerio de Salud. Primer noticiero educativo desde las escuelas tecnológicas nacionales y desde las universidades en todo el país, Canal 6. Han habido talleres para capacitarnos, para preparar este primer noticiero educativo, producido y realizado desde las escuelas, institutos tecnológicos y universidades. Va a ser transmitido a través del Canal 15, señal educativo y cultural una vez a la semana. ¡Gracias!